La Paz de Dios, amados hermanos, el Instituto para Pastores y Ministras Infantiles, Carlos Honorato Campo Castañeda, a través del Presbiterio Colima, Michoacán, Plantel Tecomán, te invita a formar parte de él. Si amas a los niños y has sentido el deseo de servir a Dios en este hermoso ministerio que es la Iglesia Infantil, te invitamos a que te inscribas al curso propedéutico Julio 2022. Debes de contar con las siguientes características. Tener un llamamiento genuino hecho por Dios. Ser miembro en plena comunión de alguna de las congregaciones de la ICIAR. Ser bautizado en agua y con el Espíritu Santo. Haber leído como mínimo una vez completa la Biblia. Ser mayor de 16 años cumplidos. Testimonio veraz tanto en la congregación como en el terreno secular. Tener amor y llamamiento por la atención a la Iglesia Infantil. También debes de tener a la mano los siguientes requisitos. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio. Carta de tu pastor titular. Carta de tu pastor presbiterial. Carta de tus padres si eres soltero o soltera. Carta de tu esposo o esposa si eres casado o casada. Comprobante del último grado de estudios. Tres fotografías tamaño infantil. Y asistir al curso propedéutico que se llevará a cabo del 13 de agosto al 29 de octubre del 2022. El registro se llevará a cabo en cuatro etapas. La primera. La primera. Preregistro vía internet a la Liga. Del primero al 16 de julio. Segunda etapa. Entrevista y examen de conocimientos básicos de la doctrina que sustenta nuestra Iglesia. Se realizará el día 23 y 30 de julio a las 9 am en el Templo Aposento Alto, Tecomán. Deberás aprobar el examen con un mínimo de 8. Tercera etapa. El 30 de julio se publicará la lista de alumnos aceptados y será enviado vía Facebook o WhatsApp de manera personal. Cuarta. El día 6 de agosto será la recepción de documentos y pago de inscripción. Iniciamos clases el sábado 13 de agosto del presente año en el horario de 7 a 2 de la tarde. Hermana, hermano, si tú sientes el llamado, no te quedes fuera porque Dios usará tu vida.